El Instituto de Estadísticas y Censos de INEC dio a conocer las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del año 2016. Se revela que la economía en los últimos meses se recupera, mientras los datos de pobreza reflejan que no se ha incrementado. Cristian Hidalgo nos tiene el siguiente informe. Adelante Cristian, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hace poco culminó esta rueda de prensa que ofrecieron representantes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del Ministerio del Trabajo y también del Ministerio Coordinador de la Política Económica. Básicamente se presentaron cifras que revelan que más de dos millones de ecuatorianos han salido estructuralmente de la pobreza. Si nosotros hacemos la comparación contra diciembre del 2015, se ve una variación estadísticamente significativa, pero si vemos los resultados durante el 2016 son bastante estables. Los datos indican además que a nivel rural hubo un crecimiento de tres puntos en la tasa de participación laboral. Y según el ministro de Trabajo, Leonardo Berresueta, tampoco existe incremento en la tasa de desempleo. Estas son buenas noticias para el país. El desempleo en el año 2016 no nos ha incrementado. Tenemos 5.2%, que es una cifra que puede haber sido mucho peor. Y creo que por el mismo hecho de estar en una época electoral, debemos manejar las cifras oficiales que da el INEC de manera responsable. Seguramente los políticos harán su análisis. Además del ministro coordinador de la política económica, Diego Martínez, señaló que en los últimos meses existe una mejora sustancial de las cifras económicas del país. No ha aumentado el desempleo en el año 2016. El objetivo también era, a diferencia de lo que normalmente aplicaban otros gobiernos que aumentaban desempleo y aumentaban la pobreza, el objetivo de este gobierno era que no aumente la pobreza. Y lo hemos conseguido. Según los datos presentados por las autoridades, también cerca de 28.000 personas se han beneficiado del seguro de desempleo vigente a raíz de las reformas laborales. Y también miles de jóvenes han accedido a puestos de trabajo. Obviamente estas cifras las ampliaremos en nuestro noticiero estelar de las 19 horas. Que tengan una excelente tarde.